No me mates. ¿De qué se trata la película? ¿Cómo surgió la iniciativa? ¿Y de qué trata tu historia también? Bueno, la película cuenta un poco mi historia, ¿no? La mitad de la película cuenta mi historia, la otra mitad es como una crítica al sistema judicial, lamentablemente, porque si mi historia se hizo famosa, para quienes no me conocen, soy sobreviviente de femicidio. El 2 de agosto del 2010 el padre de mis hijas vino al colegio y me disparó, digo, directo al corazón. Así que sobreviví a tres balazos. Y como yo digo, ¿no? Bueno, sobreviví para contarlo. Después la vida me fue como llevando por distintos caminos para que hoy yo, nueve años después, esté haciendo todo lo que hago con la película. Mi caso fue, creo yo, ¿no? Que tiene como dos ejes fundamentales. Uno es que había hecho 80 denuncias previas, porque él rompía la prohibición de acercamiento constantemente 80 veces durante un año y medio. Y la segunda, que dos años después, mi juicio fue considerado el primero en ser considerado femicidio. Con lo cual, bueno, sentó jurisprudencia. Pensar que hay muchas mujeres en la Argentina y en el mundo que pasan a diario por exactamente lo mismo. ¿Cómo fue, a través de tu exposición, la gente, las chicas, las mujeres, ¿no? ¿Se acercaban a vos, se contactaban con vos? Las mujeres constantemente se contactan conmigo, porque además, como yo te digo, yo tengo una ONG en Buenos Aires y en la ONG trabajamos en la asistencia directa a mujeres que estén transitando violencia. Tenemos grupos de autoafirmación, o sea que, como le decía recién la otra periodista, la semana pasada salí en el programa de Verónica Lozano y en el momento en que yo estaba al aire, más de 200 mujeres me pidieron amistad y muchas me pedían ayuda. Mañana yo regreso a Buenos Aires y las voy a recibir a muchas de ellas que me hablaron. Me pedían ayuda de todo el país, le podía recomendar las direcciones de género de otras provincias donde he estado. Entonces el trabajo se expande y se trabaja en red, que es la forma de trabajar en esta temática, ¿no? ¿Vos seguís trabajando en esto, abocada a esto puntualmente? ¿Segís con otras actividades personales? No, la verdad es que hoy me dedico plenamente a esto. Trabajo en la Dirección General de la Mujer, donde tengo grupos de autoafirmación de la autoestima, tengo la ONG y, bueno, y viajo por el país con la película. ¿Qué significa para vos esto de traer a acercar a los chicos estas historias y que, bueno, que ellos también tengan conciencia, generar conciencia, ¿no?, de toda la problemática que surge a partir de la violencia de género? La verdad es que me parece súper importante trabajar con ellos, porque ellos son los que van a empezar ahora con el tema del noviazgo y donde se van a empezar a ver los primeros signos, digamos, en las chicas y en los varones, ¿no? Digo, donde puede haber una relación tóxica. Entonces, hacer prevención en esto me parece que es fundamental. Sin dejar de lado también a las personas mayores, ¿no? No, no, por supuesto que no, digo, pero trabajar con adolescentes, que es donde... A ver, la problemática empieza en la infancia, pero es en la adolescencia donde van a empezar a verse y a notarse a la hora de elegir una pareja. Entonces, me parece que es sumamente importante que las chicas tengan herramientas como para poder detectar si están frente a un violento. Tampoco me gusta mucho la cosa de... A ver, ponerme como en contra de los hombres. Yo no voy por ahí, digo, o sea, pienso que el hombre que es violento es también un niño que fue maltratado, que sufrió, y que hay que trabajar con ambos. Digo, yo en la asociación trabajo junto a la Asociación Argentina de Prevención de la Vivencia Familiar, que Graciela Ferreira, su presidenta, recupera a hombres violentos hace 10 años. La violencia no es una enfermedad y se puede recuperar la gente. ¿Qué te gustaría decirle a las mujeres y a los hombres también, que sufran de violencia de género? ¿Qué mensaje les dejaría? Que se puede salir de la violencia, claramente. Que la violencia no es una enfermedad y que es como todo, hay mecanismos y tenemos herramientas naturales para poder sanar. En el caso del hombre y la violencia, en el caso de la mujer, la sumisión y la falta de autoestima. Sí, realmente conocer el relato en primera persona y con la experiencia de Corina y sobre todo la fortaleza de Corina de a partir de la experiencia personal poder llevar esto al cine y trabajar ella desde su ONG con víctimas de violencia. Para nosotros que estamos en el sistema educativo y que buscamos justamente cómo aportar desde nuestro espacio de formación al desarrollo de una ciudadanía sana y feliz, la verdad que nos ayuda muchísimo. agradecemos a Corina la posibilidad de venir a visitar la provincia de Misiones y en este caso en Posadas. Ya estuvo en Oberá, en Colonia El Verde, en Campoviera, en Leandro Nealem y se va a ir al Dorado. Y bueno, y el compromiso también de seguir contando con la presencia de ella para otras actividades. ¿Por qué apuntan directamente a los estudiantes? En realidad se va dando la dinámica en función de cómo es la demanda. No es que esté destinado solamente a los estudiantes. Lo que sí le habíamos pedido a Corina trabajar algunas cuestiones vinculadas a la etapa de la adolescencia y a qué puede ella desde su lugar transmitir como experiencia a los chicos, a los jóvenes, sobre todo en la etapa del noviazgo. Pero en realidad el público es muy variado. Familias, mujeres, grupos de mujeres que están trabajando en torno a la temática, funcionarios también que tienen la tarea de trabajar sobre la cuestión de género. Así que bueno, vamos adaptando, digamos, cada encuentro al público que asiste. El tema del abordaje, digamos, de los casos de violencia en las escuelas, también se trabaja esto desde las políticas educativas. Sí, justamente nosotros venimos fortaleciendo mucho un trabajo de revisión de lo que son las normas de convivencia en la escuela, la generación y la construcción de acuerdos de convivencia con la participación activa no solo de los estudiantes, sino también de las familias y de los docentes. Y la idea de que es un tema que no es objeto de una asignatura en particular, sino muy por el contrario. Es una temática y una problemática que la tenemos que abordar todo y en la cual todos somos parte. Por lo tanto, es importante justamente tratar de revertir muchas situaciones que se dan en el ámbito de la escuela, pero que también nos involucran a las familias. ¿No?